Bueno, muy buenos días ahora para ustedes. Primero agradecerles la oportunidad de que ahora sea yo la que haga las preguntas. Y Sandrita en su momento. Entonces, Pelén querida, ¿qué cosa es lo que nos ves a Sandra y a mí? ¿Cómo para que nos convoques en estos espacios sagrados? Es una, diríamos, una seguridad del ombligo, así como dice una amiga. Les voy a contar, la primera vez que pensé en que Sandra viniera fue la primera vez que hacíamos un curso, digamos, organizado por nosotros en Perú y yo estaba en España, en un hospital, con mi papá y de pronto dije tengo que pensar algo para el año y me acordé de Sandra que no la había visto nada más que creo que una vez en Colombia, pero ella fue mi profesora un año en un curso de trauma y disociación. Entonces, me vino su nombre y entonces dije, ¿ella es? Así que le escribí, no tenía ni idea ni dónde lo íbamos a hacer, ni como, ni plata, ni nada. Y le escribí y ella me dijo, por supuesto. Y cuando dijo por supuesto, dijo, ¿y ahora qué modemos? Y a raíz de ahí, o sea, que fue una cosa totalmente de intuición así, profunda, de intuición y de consistencia, porque yo aprendí con ella durante un año. No fue solamente casualidad, pero de todas las personas que conocí me vino ella y con ella viniste tú. Y creo que si hubiera sido solamente yo, pero no hubiera visto que hubiera encajado con el grupo, de repente no lo hubiera hecho, aunque yo hubiera querido, ¿no? Pero aquí era mirar algo que estaba empezando, que era este grupo de MDR y el grupo de solidaridad y fue como, no hubo que entrar, es como si hubieran estado siempre, vamos a decirlo así, porque eso era importante para mí, que era una cosa más colectiva, ¿no? Entonces esa primera vez y tu venida y un montón de cosas que fueron surgiendo confirmaron que había, no eran invitadas, eran de casa, ¿no? Tenemos invitados muchas veces que son muy buenos, pero hay algunas personas que son de casa, ¿no? Entonces, y no solamente yo, hay un montón de gente que ya las espera, ¿no? Un montón de gente que las espera, ¿no? Y que hacen un montón de locura cuando ustedes llegan. Entonces esa es la razón, porque es una, como una certeza comunitaria, no solamente individual, ese es el tema. Compartimos certezas desde el ombligo. Ahora, Beléncita, ¿podrías tú presentar a Pedro? Me parece que Pedro es miembro en este plan mayor. Pedro ha sido primero alumno, compañero, cómplice, varias cosas más. Ahora socios de no sabemos muy bien de qué. Entonces, forma parte de mi vida desde hace varios, muchos años, ya no sé cuántos. Y es una persona con la que podemos vincularlos desde distintos estados del yo. Desde distintos roles, ¿no? Y es como una presencia así permanente, constante y apasionada. Y tenemos muchas cosas en común, aparte de que estuvimos en el diplomado, maestría de consejería. Compartimos también espacio en el Centro de Espiritualidad Ignaciana, porque somos parte del mismo equipo y del mismo equipo de acompañante de ejercicios. Y además somos compañeros de ITEA, de este programa de intervenciones psicosociales especiales, ¿no? Para trabajar situaciones de incidentes críticos y traumas. Y ahora además compartimos el CAUSAI, que de repente sería bueno que él lo pueda presentar. Es correcto. Así que cuando nos juntamos tenemos que preguntarnos en qué situación de común tenemos presentarse en varias cosas. Y sobre todo es un amigo así permanente. Gracias. Bueno, quisieras aprovechar, Pedro, para hablar de CAUSAI. Pero desde, fíjate, desde, no precisamente qué haces, sino cuál es la inspiración de CAUSAI. Bueno, primero, ¿qué significa? Porque significa algo muy hermoso, que tiene que ver con nuestra tierra, ¿no? Siempre en nuestra tierra hay significados profundos que se hacen palabras. Entonces, me gusta mucho eso de, el verbo se hace acción, se hace carne, se hace palabra. Entonces, cuéntanos, ¿qué de fondo tiene CAUSAI y cómo es, qué se vincula con lo que encontraste en Belén? Sí, a ver, como ustedes dicen, hay cosas que salen del ombligo, o de la entraña. Y algo que siempre me movía a mí era el servicio. Pero lo entendía como el voluntariado, como el ayudar. Ser CAUSAI, en realidad, comienza siendo CAUSAI, que es una palabra en quechua que significa vivir. Y esa sensación de vida era la que me llamaba. Luego se une la palabra en español que es ser, ¿no? Y se junta ser CAUSAI, que es ser y vivir, que forman finalmente el concepto más global que era servir. Así comienza a ser CAUSAI, solo con esa parte del servicio. La voluntad era servir, ayudar, compartir, era crear un espacio de vida donde la gente viviera de manera sana. Luego, con el trabajo con Belén y con todo el programa de ITEA, se le suma más un objetivo a ese servir. Y no era solo servir, sino era servir para aliviar el sufrimiento humano. Era un servicio mucho más enfocado, ¿no? Y claro, era el formarse y los protocolos y cómo darle vida. Se convirtió en más concreto, ¿no? Ya no era solo servir, que puede ser un poco más general, sino con un objetivo más claro, con programas y los protocolos. Y ahí como se lo de ITEA. Y yendo a México, en el aeropuerto, y sin dormir, porque se nos ocurrió la idea de empezar a hacer cosas juntos. Y ya dentro del grupo ITEA ya se formó un habla virtual y se empiezan a hacer cosas, como este video. Y nada, él empieza a tomar vidas al causar y como dijo Belén, somos socios y no sabemos exactamente qué. Pero va creciendo y va cogiendo forma. Creo que aquello que se hace camino al andar es en realidad cierto, ¿no? No sabíamos bien qué era y ahora va cogiendo forma, ahora vamos a estar en un espacio expuesto. Y no sabemos qué pasará, solo vamos adelante porque algo de la vida nos llamó. Eso es. Andrita, yo tengo una pregunta para Pedro. Se supone, se supone, que los psicólogos estudiamos y el objetivo de lo que estudiamos está puesto en precisamente ayudar a aliviar el sufrimiento de otra persona. Es decir, se supone que ese es el camino que nosotros debemos seguir, a menos que uno se dedique a otras ramas de la psicología. Pero me preguntaba más a qué es lo que hay en alguien que no es de la psicología, qué es lo que impulsa y lo que motiva a alguien que no está dentro de la psicología a hacer eso mismo. Es decir, a querer ayudar a aliviar el sufrimiento de los seres humanos. Es decir, qué es lo que te inspira, qué es lo que te motiva. ¿Y qué es lo que las personas tendrían que encontrar dentro suyo para poder también entrar en ese camino? Sí, bueno, yo en realidad puedo hablar más de mi propia experiencia. Yo no soy psicólogo, intenté serlo, estudié unos cuantos cursos y la verdad que no era, ya desestimé esa idea. Pero yo aprendí mi camino con el chamanismo, con esta noción de que el chamán es un sanador sanado, que puede ayudar a los demás porque ha sanado sus propias heridas. Yo entré en temas de terapia porque yo quería sanarme a mí. Mi intención inicial no fue ayudar a los demás, fue lo que descubrí después. Creo que fue parte del sanarme, del sentir que ya estaba en otra posición, que estaba fuerte, que en automático fue el moverme hacia los demás. Yo creo que es parte de ese amor, que comienza a ser un amor por uno mismo, para convertirse en un amor para los demás y luego en un amor más trascendente hacia Dios, hacia la vida. Creo yo que ese fue el camino que yo hice. Primero fue para mí y luego me moví hacia los demás. Y la verdad es que justo todo ese tema del psicólogo y la terapia y no sé qué, eso me lo complicaba al comienzo. Pero luego lo entendí precisamente por ustedes dos cuando hablan del conceptualizar. Que dependiendo desde dónde conceptualizas es desde dónde te mueves. Entonces si el chamán conceptualiza un susto, tratará de utilizar sus herramientas para resolverlo. Entonces en realidad comienza a ver desde dónde ves el problema y desde dónde lo conceptualizas para mover las herramientas que uno tiene. El psicólogo tendrá las suyas, el terapeuta tendrá otras, el acompañante espiritual, en fin. Dependiendo desde dónde, las herramientas que uno tenga se podrá mover hacia los demás y ayudar a los demás. Así que ahí fue cuando liberé todas esas trabas de que, ah no, si uno ha estudiado esto o no, que si tiene... Sabiendo claramente qué es lo que uno sí puede hacer y qué es lo que uno no puede hacer, ahí es que uno se da la libertad entonces de enfocarse hacia el otro. Y no sé de dónde sale precisamente la motivación, pero sé que la tengo y que se desarrolla, ¿no? Así que solo la dejo fluir. Belén, tengo una pregunta que es simple y compleja a la vez. No sé. No, pero puede ser que sea, a lo mejor es compleja para mí. Pero digo, a mí siempre me gusta pensar que hay conceptos que muchas veces se repiten y que se dicen y que en esta cosa de repetirlos pueden ir perdiendo su significado más profundo. Entonces, la pregunta es, para recuperar el sentido de la profundidad del concepto sobre el que te voy a preguntar, creo que no hay una persona más indicada para contestar, ¿qué quiere decir ser un terapeuta solidario? Bueno, yo creo que, primero de manera personal, creo que yo estoy en MDR y en ITEA por ese tema. Esa es mi razón principal por la que estoy en MDR y en ITEA. Lo otro es accesorios, ¿no? Ese es el tema fundamental. Yo creo que la solidaridad es una de las mejores experiencias de recurso y de sentido que alguien pueda tener. No es, para mí no es lo que das, sino quien por alguna razón, cultural, personal, curación, colectiva, de pronto cree que el mundo es más que lo que me pasa en mi casa o en mi consultorio, sino que lo que pasa alrededor me atañe y podemos hacer algo juntos, no desde arriba y desde abajo, sino desde iguales, para que esté mejor la casa común, de alguna manera, eso es la solidaridad, ¿no? Entonces, igual que hay experiencias que puede ser la espiritualidad o que hay otras que te hacen vivir más profundamente, la solidaridad te permite creer y ver que un mundo mejor es posible, aún en medio de todas las catástrofes, ¿no? Y para nosotros, por lo menos, así lo hemos hablado, nunca puedes ser el protagonista el que ayuda, sea desde cualquier ubicación. Si la experiencia de solidaridad no impulsa lo local, os he dicho de alguna manera, tú estás al servicio de una institución local o de un programa de una persona, el centro no es el terapeuta, el centro es la experiencia que se va a crecer desde sus idiomas, desde su contexto, no tiene sentido. Si la solidaridad no puede ser paternalismo, no puede ser algún desfile de modas para conseguir plata, o sea, está bien, pero eso es otra cosa, ¿no? Eso nosotros no queremos, lo que queremos es que nuestros terapeutas están al servicio de los lugares donde normalmente los psicólogos no están. Los psicólogos difícilmente salen de las consultas y las consultas no están en la frontera, ¿no? No están en los barrios, no están en los cerros, no están en otros sitios. Entonces, la propuesta de solidaridad es salir a las fronteras, llevar con la misma calidad que uno lo haría en otro lugar, gente con la misma formación o la mejor formación que le puedes dar, y trabajando exactamente igual, pero en la punta de un cerro. O sea, no es dar lo que me sobra, sino es todo lo que tú sabes, igualito o mejor, en esos lugares, ¿no? Y, aparte, en nuestro caso, es que los terapeutas que están, que hay terapeutas voluntarios de distinto tipo, creo que todos dicen en común que son mejores, no solamente personas, que es lo primero, sino que son mejores terapeutas por salir de su lugar, ¿no? Así que esa es la propuesta, aparte que nos lo pasamos muy bien. Nos juntamos mucho, comemos mucho, tenemos reuniones, todas las encuentros de solidaridad, tienen café, lonche y todo. Yo creo que es una propuesta que te mejora, ¿no? Y te hace mirar que la psicología no puede estar separada de lo que pasa en el país. Si ahora en México tienes inmigrantes atascados que no pueden pasar o entrar, o si hay gente que vive en el cerro y hay que hacer un domingo solidario porque no tiene casa, no puede ser solamente eso el final, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Yo creo que eso es lo que te da la solidaridad, mirar más allá del individuo, te permite preguntarte por qué pasa esto. ¿Por qué los psicólogos están centrados en dos o tres barrios siempre en cada ciudad? ¿Por qué las personas no pueden acceder a servicios de salud mental que sí pueden pagar a otras personas? O sea, la pregunta de atrás de la persona es lo que te da la solidaridad, ¿no? Mirar, que digo así como la casa común, ¿no? Que es más allá de mi trabajo. Y como hay mucha gente que se apuntó a esta locura, y siempre tiene que ser colectiva, yo creo que el trabajo de solidaridad en solitario se muere. De eso sí, estoy absolutamente convencida, ¿no? Siempre tiene que ser en grupo, y el grupo puede ser tres, ¿ya? Bueno, dos ya es pareja, es mejor tres, ¿no? Pero la solidaridad individual es un tema personal, yo me siento mejor. Pero la solidaridad más enraizada tiene que ser colectiva, siempre. Esa es mi... y por eso todos lo hacemos en grupo. Nos reunimos en grupo, nos movemos en grupo, comimos en grupo, ¿no? Si no, no se puede. Así que esa es la idea del grupo de solidaridad de Perú. Que son una fuente de inspiración. Totalmente. De hecho, a mí me parece que es la manera de trascender. Cuando transmutas en comunidad. O sea, transmutar es cuando transformas en comunidad. Y nosotros somos parte de esta comunidad y... Bueno, voy a hablar por Sandra también, pero nos sentimos muy... Muy, muy honradas de pertenecer a esta comunidad de ustedes. No nos es ajeno a absolutamente nada. Al contrario. Como llegar al hogar siempre. No, es llegar al hogar siempre. Es llegar al hogar. Con el ruido del avión increíble. El avión, claro. Los pajaritos. Que estamos cerca del mundo, ¿no? El aeropuerto, ¿no? Gracias, Leo. Gracias. Y los ángeles de la guardia. ¿Está grabando? Sí. Bueno, aquí, detrás mío... Bueno, junto a mí, está... Detrás de cámara. Detrás de cámara. Leo, por favor, presentate. Hola. Siempre tenemos ángeles de la guardia encarnados que son silenciosos. No invisibles, silenciosos. Porque para hablar ya estamos nosotros. Demasiado. Leo, gracias. 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 Muchas gracias a todos por vernos. Para la próxima oportunidad estaremos presentes. Síganos. Síganos. No dije en qué, pero síganos. ¿Y esto? Gracias.